¡Suscríbete al canal! 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 micrófono entonces ahí vamos a ir marcando todos los pliegues y ahora hasta este lado vamos a hacerlo ahí porque nos estamos guiando de este ancho del ancho de la manga, ese fue el primero que hicimos por eso aquí nos va a quedar ahora ya nos vamos a poner aquí este es un difícil lápiz este va a ir corriendo más me estoy cada vez corriendo más porque así es así es chivo a ver si ahora nos vamos a ir achicando ya es que me puedo correr más para acá o no? ya entonces vamos planchando esta es una super buena idea para que les quede pero así del mismo tamaño todo con el mismo con el mismo con la gente que se ha unido recién entonces de repente podría hacer un resumen o contar lo que estamos haciendo ya vamos a hacer una polera para ya ocupando cualquier excusa para teñir a mi que me encanta teñir no, no es una excusa es una muy buena razón para teñir una polera vamos a teñir una polera como hoy día juega Chile estamos muy abanderados después de mucho tiempo que no jugaba vamos a hacer una polera con blanco que es la polera obviamente azul y rojo ya esta polera yo la estoy doblando y la estoy planchando esta es una manera se me salió acá una manera para para ir marcando bien los pliegues cuando uno hay mucha gente que lo hace así incluso el otro día que se conectó mi hermana mi hermana me lo hace así ella que tiña harto es diseñadora de vestuario yo aprendí esta técnica por ella porque cuando la veía que quería hacer como chivos y así extractos muy 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 bien doblados y todo planchados una buena técnica ya entonces vamos a ir a lo que les iba a decir vamos a teñir con el blanco de la polera el rojo que vamos a ocupar en lina camaleón y azul vamos a ocupar cajita yo no generalmente en todos los teñidos que hemos hecho en los tiñe en casa los colores los hemos ido mezclando o sea hacemos a DRE por ejemplo en este caso que el rojo se mezcle con el azul esta vez no queremos que se mezclen los colores porque si se mezclan me va a quedar con morado o que se mezclen lo menos posible entonces ahí va otra dificultad o sea no dificultad pero hay que tener cuidado de no poner tan juntos los colores ahí les voy a enseñar cuando lo hago oye saludar un poco a la gente que se está conectando bienvenidos todos los que no estoy mirando nada de si me están saludando pero saludo igual hola bienvenidos estamos en otro en otro horario hoy día porque Diego dice Gaby te amo ya somos dos Diego no admiradores quizás quizás Diego hoy día me ama porque estoy con la polera de Chile ¿o no? Tallera Luz nuevamente bienvenido Tallera Luz siempre está Tallera Luz Dama Gata Paulina Vicuña ya María Araya María María Araya yo aquí veo a Yaku Creaciones yo también soy Araya no mira un familiar no no sabíais que yo era Araya no si yo sabía que era Araya saludo a Yaku Creaciones que también nos manda saludos no dije te cacháis son algo de parientes Leo Hope ya vamos a dejar la plancha al lado así tengo mi polerita la doble como acordeón ya obviamente esto lo pueden hacer en sus casas con los colores que quieran ok es una técnica nomás doblada como acordeón yo elegí este ancho pero podría ser podría ser más finito podría ser más grueso lo importante es que siempre doblemos como acordeón ok una para un lado una para el otro no como un rollito hola a todos hola Jimemeya a los que saludó el switch oye mucha gente para este horario o no no sé quizás nos están viendo desde las pegas quizás el de ahí el teletrabajo y están como con el celular viéndonos saludo a los jefes también ahí si no está viendo algún jefe a los jefes de su pega y de la mía ya tengo aquí y ahora vamos a enrollar ya para que nos quede este espiral generalmente cuando uno no dobla así sino que la agarra como lo hemos hecho en otros tiños en casa para los que han estado conectados desde antes la agarramos Diego dice la Frank Post es nuestro Diego ay nuestro Diego bienvenido Diego primer tiño en casa que ve oficial de Montblanc digamos quizás antes lo veías de su casa hola Diego parte del equipo parte del equipo voy a sacar la toalla porque ya no voy a blanchar más ya tenemos nuestra polera generalmente como le estaba diciendo nosotros antes ponemos nuestra polera así en el en la mesa que estamos trabajando la pescamos del centro de un lado donde queramos y hacemos el espiral esta vez doblamos como acordeón ok y vamos a hacer el espiral así ahí para que se vea se alcanza a ver ahí switch en la puntita ahí hay una manchita de la polera voy a hacer esta tortita que yo siempre hablo de esta tortita ahí yo la hice de abajo hacia arriba la puedo hacer al revés ya vamos de nuevo de arriba para que me quede aquí el espiral este es otro tipo de espiral el que estamos haciendo hoy día hacia acá o la podría ser incluso del centro podría ser ahí hasta ahí y acá podría ser otro espiral ya porque como la tengo doblada así se presta para ya la dejamos así con dos espirales que dice el público a mi me tinca la susita o a Jardo que siempre nos cita o la susita la estinca con dos espirales para que vean como queda porque siempre hacemos el clásico este uno ya estamos ahí lo vamos a dejar así vamos a hacerle caso al switch y ahí le vamos a poner los elásticos si ahí todos dicen que así ya va a ir vendiendo cosas nuevas también por no hacer siempre los mismos temas Irene yo y mi otro yo que buena película esa Irene con el nombre quien se llama Irene yo y mi otro yo una serie ya ahí miren hoy se me escapó estamos no cantiré la canción porque si no nos van a bloquear si, si, si no podemos cantar se me olvida se me olvida yo soy buena para cantar ya miren vamos a hacer algo vamos a hacer un espiral no, no sé no me pesquen vamos a hacer mitad y mitad ya estaba pensando así como para que no se me mezclaran los colores para que entendieran más fácil pero no vamos a explicarlo ya este lo puse doble para que se me apriete bien aquí ya ahí estamos nuestro tortito hoy día es con dos espirales entonces vamos a disolver la anilina tenemos el azul es cajita dorada y el rojo es camaleón ya había explicado en otro live que la anilina camaleón tiene menos concentración que la cajita por ende necesitamos necesitar más anilina en la camaleón que en la cajita en la camaleón camaleón me estáis molestando por lo mismo que me molestaban mis compañeras se me quedaron las tijeras pero porque yo decía cumpleaños 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 parece que decía cuando era más chica cumpleaños ya entonces tenemos la camaleón camaleón vamos a echar dos cucharaditas tenemos una y tenemos dos dos bajarla por acá y cajita vamos a echar una sola porque es más concentrada recuerden que si quieren colores pasteles pueden ocupar menos cantidad anilina ya entonces tenemos la sal que vamos a echar una cucharadita de sal a pro en cada en cada en cada color que estamos preparando más sopera que cucharadita si se me pasó pero bueno no importa no no era tanta sal en el rojo se me pasó y ahí voy a disolver se sigue uniendo gente bienvenidos a todos los que se están uniendo en este nuevo horario gente nueva quizás se está uniendo en este horario o no ya tenemos el azul y tenemos el rojo aprox una taza de agua yo estoy preparando aquí tengo entonces vamos a tener entonces nuestra cocinilla nuestra olla y vamos a utilizar la técnica del colador para que no se me mezclen tanto los colores podrían hacerlo en microondas también esas dos técnicas yo les recomiendo en realidad yo hago un pregunta por qué usaste camaleón alguna persona en particular no porque tenía camaleón en realidad porque el color rojo de camaleón me gusta mucho es bien intenso para que vean también que se puede mezclar una y otra anilina recuerden todavía se nos pasó un poquito de agua recuerden que yo pongo el agua no se puede pasar sobre el el colador eso es lo que me está pasando ahora por eso le estoy pidiendo al switch que me que me saque agua porque si se pasa del colador se me van a mezclar los colores y yo no quiero que se me mezclen los colores ahí ahí si ven no se me pasa para arriba entonces tenemos aquí nuestra polera y yo voy a teñir vamos a teñir un un lado con rojo y el otro espiral con azul mira J. Gutiérrez nos dice saludos es mi primera vez que lo sigo hace muy poco buena hola J. Gutiérrez bienvenido bienvenido oh y la Alice nos dice pucha no pide el amarre ah pero queda guardado en youtube recuerden el amarre en todo caso era acordeón después cuando lo saque voy a mostrar como lo hice acordeón y después enrollamos uno hacia un lado y otro hacia otro lado por eso hicimos dos espirales eso así que la Alice queda hasta el final para que puedas ver después el amarre y te quede todo clarito claro ya y aquí entonces el azul estamos por este lado primero voy a hacer que no empezamos ya con BTR no me diga BTR yo no quiero que esto se mezcle entonces ahí con harto cuidadito en la unión porque no quiero que me quede demorado si ustedes quisieran ahí se me mezcla un poquito obviamente lo hacen en mi caso yo no quiero porque estamos haciendo polera blanco azul y evo ya entonces yo lo tiro por aquí por los lados también ya está empezando a hervir el agua abajo y va a empezar a tirar vapor para los que nunca han visto como yo hago esta técnica y con el vapor es donde se empieza sateña me mandías como frenar un poquito porque como que estamos medio pegados entonces para que no se pierda esta parte que es importante vamos a que retome ya empezamos con los no pero yo no estoy pegada ahí está ya ahí volvimos ya pinté pinté entonces ahora voy a dar vuelta y voy a pintar de nuevo para los que se lo perdieron ahí ahí ven que está blanco en este lado cayó muy poca anilina entonces yo voy a pintar de nuevo por este lado y lo que estaba por si acaso se quedó pegado no sé si se le ha cortado dice la Jesús es porque nuestro super proveedor de internet ha andado fallando entonces ahora la ley lo muestra nuevamente ahí ya pinto y lo que voy a hacer es que no se mezcle tanto ya que no se mezcle porque si se mezcla va a formar morado que es muy bonito pero estoy enseñando a que no se mezcle mira aquí astronauta o astronauta dice también primera vez que los veo ¿cómo los encuentro en YouTube David? en YouTube están casi todos los capítulos los primeros no están lo encuentran en el canal de YouTube Anilina's Monblad y ahí hay muchos videos están casi todos los tiñes en casa que es este mini programa que tenemos y están unos videos de marmoleado de guaradiseños hay unos videos como básicos de teñido hay mucho material para los que están comenzando el teñido y para los que de repente se le olvidaron cositas oye un saludo también a la Nancy a la Nancy Cortés que también es primera vez que nos ve hola Nancy así que bienvenido a todos la que es su pregunta la anilina está diluida en agua caliente agua caliente con una cucharadita de sal aprox puede ser un poquito más un poquito menos mira acá Pau Pau ah la Pau la Pau dice no puedo hacer para que se disuelva bien hay veces que por más que lo vuelvo no se disuelve puede ser la temperatura del agua puede ser la temperatura del agua asegúrense de que esté se me acabó el gas parece ah no asegúrense que esté bien caliente y hay colores que se cuesta más disolverlos eso es normal por ejemplo todos los colores violetas morado esos tonos cuesta más que se disuelvan los colores azules también cuesta más hay un el amarillo también cuesta un poquito que se disuelva hay unas diferencias no siempre hay unos que hay un tipo de colorantes de lana por ejemplo que como que por ejemplo voy a decir el violeta en algodón se cuesta mucho que se disuelva pero en lana se disuelve bien a eso voy como que por el tipo de anilina también pero con paciencia disolverlo bien de repente lo que pueden hacer es que para los que están teniendo con mucha cantidad y tienen que estar mucha cantidad de anilina vayan echándola de a poquito disuelven echan otro poquito de polvo o echan más agua disuelven ya de repente necesitan más cantidad de agua yo aquí disolví muy poquito entonces fue rápido pero si es mucha cantidad de polvo echan polvito echan agua disuelven cuando ya está disuelva echan más polvito echan un chorrito más de agua vuelven a disolver no importa que si están con este jarro este jarro lo llenen hasta arriba o si están con algo más grande le echan mucha agua para disolver eso no influye en el teñido que pasa si teñen con anilina modular y teñido natural sería intrigante que pasaría yo teñido miren depende porque según el teñido natural la diferencia con la anilina es que funciona con otro tipo de mordientes y hay teñidos naturales que necesitan más tiempo de hervir otros menos hay otros como el índigo que no necesita hervir necesita oxigen como oxigenación entonces como habría que hacer para teñir con los dos habría que ver que el proceso de los dos sea similar por ejemplo si yo pongo aquí voy a inventar si el rojo fuera por ejemplo cochinilla que es un teñido natural y el azul fuera índigo que también es teñido natural no me funcionaría este sistema de teñido no funcionaría solamente para la cochinilla para el índigo es otro otro sistema o sea habría que buscar la compatibilidad la compatibilidad como en el proceso y idealmente en los mordientes hay veces en los teñidos naturales hay veces que la prenda o la lana o lo que estemos teñiendo hay que mordentarlo antes de meterlo al teñido y hay otros que hay que mordentar en el teñido mordentar me refiero a echarle la sal de la lúgumbre lo que necesite para fijarse y aquí la Pago San Francisco nos dice ¿cómo funciona el índigo? yo lo compré creía que funcionaba como el otro ¿como el otro qué? como el otro la otra anilina claro como la cajita el índigo yo les tengo prometido un live de índigo pero no lo voy a hacer aquí lo voy a hacer en otro lugar por eso hay que gestionar un poco pero resumen el índigo se prepara como en frío no necesita estar en una cocinilla sino que en un tambor se prepara con los ingredientes que es ceniza hidrosulfito y el colorante el índigo es la parte de adentro del tronco de una planta que se llama añil bueno la cosa es que se prepara todo esto se deja reposar como el colorante y después se meten las prendas a este balde a donde nosotros lo probamos y las sacamos y cuando las sacamos las sacamos verdes y las colgamos inmediato y con la oxigenación se ponen azules es la manera en la que tiñen los jeans por eso el azul índigo es el azul jeans eso soñó a Naira Bikini que a mí siempre nos siguen saludos también sí y son design super buen tenemos harta gente conectada sí para el horario bueno horario sí para el horario aparte que me gustó esto de hacerlo más de día me gusta que mirar esta luz bonita que hay ya esto ya está hirviendo no sé si se alcanza a ver en cámara pero está saliendo mucho vapor es la idea ya es la idea que salga harto vapor porque este vapor va a hacer que se tiña la piel si ustedes en este proceso ven algo por ejemplo lo que estoy viendo yo lo voy a dar vuelta por ejemplo ahí que quedó un poco blanco yo no quiero que quede con tanto blanco pero ya y lo que entonces voy a darlo vuelta para acá ahora aquí mira aquí también hay unos colores blancos esos los vamos a dejar para ver cómo se ya ahí entonces incluso a esto yo le podría poner una tapa oye hay que aclarar a la gente que después cuando hacemos tañerines no quedan teñidos no es cierto cuando los colamos nadie pregunto no pero a lo mejor se puede no no quedan no quedan a lo que digo es que el mismo colador pusimos con los tañeros y otra cosa yo lo hago en un colador porque el colador justo me encaja aquí en la olla que yo tengo y como que por casualidad me funciona pero si ustedes tuvieran un colador más chico o no tuvieran colador también pasa yo cuando me fui a vivir sola no tenía colador la primera vez que hice tallarina ahí con la tapa en la olla no más pero pueden poner una reja una malla de algo una reja del horno si lo que queremos es que pase el vapor y esto no tenga contacto con el agua para que no se mezclen tanto los colores en esta técnica entonces ustedes podrían poner la reja no se llama reja del horno pero no se como se llama la rejilla del horno está súper buena esa idea y esto yo lo puedo tapar yo no se donde deje la tapa de esta olla por ahí de estar pero yo lo podría tapar para que se mantuviera más el calorcito ya esto lo vamos a dejar aproximadamente o sea idealmente media hora o 40 minutos si puede ya aquí lo que nos den like lo vamos a dejar mira Natania pregunta el otro día tenía muchos jeans del líquido restante ah y pregunta si el líquido restante tiene alguna otra utilidad o su robo ya yo lo reutilizo para regar mis plantas ya pero cuando le echamos sal al líquido hay algunas plantas que les hace mal la sal entonces ahí averigüen según las plantas que tienen la casa por ejemplo yo tengo una una planta que la riego todos los live y cada vez que tiene le mete el agua y está pero cada vez más flores a él no le hace más pero ahí está furescente sí está furescente cuando la tata es como el señor burns en los teams no no a esta no le ha pasado nada pero por ejemplo yo tengo muchas hortalizas también eso no las riego con porque las hortalizas necesitan mucha agua y la sal lo que hace es que hace que no absorban tanta agua entonces esas plantas yo no las riego con el agua restante oye vamos con una respuesta rápida dale la Pau nos pregunta ¿y una vaporera para hacer el proceso? perfecto súper buena idea jime durante ¿cuánto tiempo se deja ahí? ya ¿cuánto tiempo? idealmente entre 30 y 40 minutos nosotros no nos lo vamos a dejar máximo 30 porque si no el aire no nos alcanza pero en la casa déjenlo 30 o 40 minutos que esté así no sé si alcanza a ver si ahí el vapor que salga así y lo vamos dando vuelto la Yossi pregunta ¿no es necesario usar mascarilla? hay que bajar la Yossi como si fuera más viejo la Yossi limpio no no es necesario para cuando ustedes teñen con anilinas no es necesario usar mascarilla si obviamente si lo hacen en un ambiente ventilado y aquí tengo todas las ventanas abiertas y qué sé yo si están en una cocina todo cerrado no ¿cuándo hay que usar mascarilla? pero para el decolorante para cuando decoloramos ustedes tienen que usar guantes y mascarilla porque ese producto sí es más tóxico no es que se vayan a intoxicar así pero sí tiene un olor muy fuerte incluso cuando lo hagan si lo hacen con mascarilla igual se va a hacer olor en un ambiente súper ventilado y eso la mejor manera en un like nos pasó que alguien había dicho que se había intoxicado ¿te acordáis? sí pero yo creo que fue como un troll porque como que nunca había estado llegó dijo algo y se fue yo creo o sea a mí particularmente si uno estuviera intoxicado con anilina yo estaría la gali no brilla en la noche todavía ya no hay todos los emprendedores que trabajan con anilina la gente que envasa la anilina o sea está medio aprobada las anilinas no son tóxicas oye aquí confecciones Camdar pregunta ¿el agua contiene algo o solo agua? el agua que está aquí abajo solo agua ahí se alcanza a ver estáis viendo bueno y sal no no ah la de abajo solo agua la de abajo solo agua estas estas donde yo disolvi tienen agua caliente sal y anilina hoy uso Titi Suni dice hola usted decolorante no se decoloró nada ya Titi hay algunos algunas prendas estaba buscando algunas prendas que están teñidas esto es de fábrica no yo no les puedo asegurar de con qué está teñida cada prenda porque eso cada tienda lo verá cada fabricación hay unos colorantes que no decoloran o decoloran y vuelve el color ya eso en realidad nadie te lo puede asegurar porque tendríamos que ir a preguntarle a la fabricación con qué tipo de anilina o con qué tipo de colorante lo hicieron ahora lo que no les va a decolorar nunca aunque sea cualquier tipo de colorante son las prendas sintéticas tiene que ser prendas natural de fibras naturales para que se les dé color ¿qué azul ocupaste? ¿qué azul ocupé? ocupé el azul de la cajita Mont Blanc azul pavo se llama está con cámara frontal solamente ah ahí cajita dorada azul pavo y de rojo que ahí lo hice bien concentrado no va a quedar tan concentrado ocupe camaleón color 6 rojo pero pueden ocupar la anilina que tengan en la casa obviamente ¿qué azul ocupó? ahí estamos perfecto entonces esto recuerden que lo tenemos que ir dando vuelta para que llegue el calor a todos lados y se tiña muy bien voy a dejarlo así un ratito ¿cuánto tiempo debe estar? ah no eso ya no hay que ver como que no hay muchas más preguntas no hay muchas más preguntas que entrete que haya gente nueva para los que no los que no se habían conectado antes nosotros tenemos este live todos los jueves 7 de la tarde aproximadamente hoy en horario especial hoy en horario especial por el partido de Chile por eso estamos así con ¿cómo se llama? con Tenida futbolera la futbolera de Alexis futbolera de Alexis tenía futbolera no esto solamente porque juega Chile porque si jugaran como los clásicos universitarios esa cosa no nos podemos ahí tendríamos conflicto aquí en la casa ¿por qué? porque no somos del mismo equipo somos de Chile ¿o no? sí no sé hay equipo de Polo Polo y uno mal hay uno por eso yo puedo hacer una una polera teñida para mi equipo tú puedes hacer un live para tu equipo pero mi equipo quería mucho voluntad en Chile ¿la tuya? la mía también con la franja ahí con la franja azul bonita con el blanco ya hoy día estamos de Chile puntero puntero del campeonato nacional que se ganó a la U pero si hoy día estamos tiñendo de Chile no estamos tiñendo de los partidos de fútbol viste que el switch como que se apasiona con esta cosa del fútbol o no y ahí lo corrí de nuevo luego ir dando vuelta mira me da risa oye encuentro que nadie me dijo que tenía este peinón fatal con este moño loco pero bueno ya estoy así ¿cuánto tiempo llamo ya? eso no sé cuánto tiempo llamo porque me saqué el reloj pero llevamos esto lleva 20 minutos vamos a dejarlo 10 minutos y 2 más y lo vamos a enjuagar ¿ok? ah me fui mira Andrea el color se impregna aún más cuando lo pones en agua fría que caliente eso es una pregunta y dice ¿tiene que ser una olla directa? ¿o solo hierves el agua en una tetera y la abiertas en la prenda? ya yo he explicado varias veces Andrea la diferencia porque tú me estás hablando de agua fría o agua caliente el teñido siempre se hace con agua caliente sea sea que lo vas a poner en una olla o no lo vas a poner en una olla siempre tienes que poner agua lo más caliente posible ¿ya? cuando no lo pones en una olla eso se llama teñido en frío que lo pones por ejemplo en un recipiente con el agua lo más caliente posible y lo dejas ahí 40 minutos mínimo 40 minutos eso se llama teñido en frío que es no con calor directo ahora si lo haces así o esto estuviera dentro del agua si lo quieres teñir con color en una olla directo al fuego eso se llama teñido tradicional teñido en olla teñido en caliente y esa es la mejor manera que yo siempre recomiendo para que ustedes teñen yo entiendo que hay veces que no podemos teñir así porque estamos teñiendo algo muy grande y no nos cabe en una olla perfecto ahora cuando hacemos un chibori así tenemos que ejercer calor si yo hubiese hecho este mismo chibori y lo dejo por ejemplo así en un recipiente da lo mismo y no le pongo ninguna de ninguna manera calor que me va a pasar me va a pasar que esto finalmente no me va los colores se me van a ir al primer al segundo o al tercer lavado se me van a poner muy feos y esto no me va a tomar bien y la prenda me va a botar color cada vez que yo la lave ojo con eso porque hay mucha gente que no se atreve a teñir porque por ejemplo teñen un pantalón negro y después no puedo lavarlos con nada lo tengo que lavar solo porque me teñe todo negro eso es porque está mal teñido oye Gaby ¿por qué me lo explicaría un poco a la Andrea de por qué es caliente por el tema de la escama? ¿por qué necesitamos? sí reí el switch me... ¿por qué necesitamos que sea caliente? porque esto los algodones las lanas todas las fibras naturales tienen una especie de poros o escamas ya nuestra piel también tiene estos poros imagínate los poros de la piel que nosotros para que la anilina se impregne necesitamos meter la anilina dentro de estos poros y para abrir estos poros necesitamos el calor ¿ya? piensen que mira cuando uno estoy pensando en cuando uno le abren los poros de la piel para hacer el tratamiento ¿por qué? en el caso de los hombros ¿qué es lo que hay que hacer? ponerse calor ponerse calor para abrir los poros y que los pelos se salgan más fácil cuando uno se tiñe el pelo en el caso de las mujeres en la peluquería te ponen la tintura y te ponen esos cascos esos no sé cómo se llaman como tipo cascos para ejercer calor ¿ya? entonces ¿qué hacen ahí? hacen que estas escamas en el caso del pelo o los poros de la piel se abran la anilina entra en estos poros y después esto se cierra porque se enfría la temperatura ambiente y en el frío se cierra y ahí la anilina queda guardada adentro de estos poros por eso yo siempre digo que de alguna manera ustedes tienen que ejercer calor en la prenda cuando estén tiñendo puede ser con el microondas puede ser con el colador si ustedes no quieren meterlo en el agua caliente directo porque no quieren que se mezquen los colores puede ser en la lavadora de ropa si lo hacen con el agua caliente eso mira corazón bordado llegué tarde que están tiñendo estamos tiñendo una polera con un chibori diferente azul y blanco azul y uno blanco azul y uno claro adentro en la parte de adentro va a quedar blanca ustedes no la den blanca acá pero va a quedar blanca en la parte de adentro la titi nos da las gracias por las respuestas así que las instrucciones después delante lo va a volver a intentar muy bien jime donde puedo conseguir anilina en todos los colores está agotada en varios lugares en su colina sí está está como el boom del teñido heavy y se está agotando en su comuna en su colina ya en su comuna en la comuna de colina pero bueno parece que miren pueden poner en la página de Montblanc www.montblanc.cl arriba en las pestañitas hay un lugar donde dice donde comprar aprietan hay un casillero donde ustedes ponen su dirección la de ustedes o la de su oficina o la de qué y les van a salir todos los puntos cercanos que hay farmacias librerías vikimax almacenes en todos lados te venden la cajita y si no por comprar internet comprar internet en este momento creo que están agotadas las cajitas en la página web sí porque hay una demanda pero a full estamos como ustedes saben yo siempre doy la razón de la cuarentena no sé qué pero las aduanas también están trabajando más lento entonces las importaciones están más lentas para llegar pero se está trabajando toda máquina y pueden usar esa opción para ver en qué lugares cerca de su casa hay o cerca de donde están con geolocalización con geolocalización ocupando la tecnología full allí máxima tecnología en la página web que Tania tampoco encontró corazón bordado tiró un dato Ceci dice que en la página también pero que están un poquito agotadas farmacia y librería farmacias de barrio Likimax librería nacional tiendas revés derecho farmacia eco dice aquí corazón bordado mira farmacia eco nosotros tenemos aquí una farmacia que no sé cómo se llama que también tiene esa farmacia esa farmacia siempre tiene aquí en Uñoa no sé cómo se llama la farmacia no es real Simón Bolíar con Diagonal Oriente Simón Bolíar con Diagonal Oriente para los que viven aquí y en regiones hay en muchos lados también no todo hay que canalizarlo aquí en región metropolitana en regiones hay muchos lugares este buscador con la máxima tecnología como dice Switch está re bueno está súper bueno para buscar donde estén todos chicos perfecto gracias ya entonces tenemos esto nos quedan 15 minutitos lo vamos a sacar recuerden esto yo dije que idealmente lo pusieran 30 hasta 40 minutos voy a apagar acá hay una pregunta que nunca me habían hecho ¿en qué país las hacen? me pillan no yo sé ay me llegó mucho humo eh o sea vapor las traen de afuera pero no pero traen las materias primas y aquí las hacen y las mezclan porque la anilina uno es el colorante y otra cosa que viene mezclado también son las cosas que se fijan yo otras veces he explicado que la anilina de lana necesita un ambiente ácido para teñirse y la anilina de algodón no entonces los colorantes pueden ser entre comillas como los mismos los pigmentos pero el medio como lo que con lo mezclan es diferente entonces traen los colorantes y las cosas de afuera de diferentes partes y aquí hacen las mezclas tututut y mezclan los nuevos colores porque no no vienen todos los colores listos en Mont Blanc hay personas químicos de primera que saben todo muy topísimos y ellos mezclan y hacen los colores bonitos que podemos tener la Andrea dice que ella trata de teñir cola ¿cachai? ya que buena idea entonces le quiere hacer forma y te pone elástico y todo eso pero que se pasa más allá del color ya a ver Andrea traté de contestarme al tiro mientras que yo voy a ir enjuagando ¿qué tela usas? los colores es como de tela puede ser bueno que la tela no sea natural no, no es que hay telas que son muy delgadas ya entonces la presión que uno le tiene que hacer es mucha para que no pase la anilina por ejemplo las gasas todas esas telas muy delgaditas las sedas son tan delgadas que uno tiene que ejercer mucha presión para que no pase eso eso puede ser una razón la otra razón no sé si tú estás trabajando en húmedo o en seco si estás trabajando en húmedo yo te recomiendo que las amarras las hagas en seco porque en seco quiere decir que no mojes la tela tiene lo natural como el de la sábana claro muy delgado necesitas ejercer más presión apretar más el elástico apretar mucho más el elástico o ocupar pita quizás los elásticos como son muy gruesos los elásticos no te van a dar tanta presión se te van a cortar quizás pita que alguien te ayude a ir ahí como tirando y enrollando ya tengo esto lo saqué y voy a enjuagarlo amarrado ya ¿por qué lo enjuago amarrado para las personas que me vayan a preguntar porque si yo saco al tiro los elásticos y lo enjuago se me va a tender a mezclar más las partes blancas que tengo no me van a quedar blancas voy a sacar aquí el azul mira ahí la queso le dio un tips ahí a la Andrea a ver ¿qué tips te dio? uno que ella las tiñe antes de armar los coles ah claro claro o sea pues ya lo arma ya con la tela tiñida claro ¿no fui más blanco? ah no es que sacaste algo sí es que saqué esto como se puede hacer colores pasteles quiero rosado el color que se aproxima es solferino pero no resulta ningún pastel ni se pone el celeste ya tienes que hacer con el solferino pero ponerle muy 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 poquita cantidad por ejemplo si tú tuvieras que ocupar normalmente para teñir voy a inventar una bolera con color pastel o sea con color solferino normal supongamos que tú necesitas 10 gramos de anilina estoy inventando con color para hacer el color pastel tú tendrías que bajarlo a un gramo a ese a ese nivel de poca cantidad de anilina ya entonces voy a abrir acá voy a pedirle el switch si me puede traer más agua ah no puede ahora ya voy a abrir acá voy a sacar uy tejido para terminar de enjuagar sin elásticos ya podría yo enjuagar idealmente enjuagar más con elásticos pero no quiero que se nos corte el light por eso estoy como apurando ahora sí esta y esta pues no sé cuánta cuánto nos queda de tiempo por eso lo voy a no lo voy a hacer ya en 12 minutos estamos bien ya entonces le voy a sacar los elásticos siempre sacando así nunca cortando ya deje las copas todo teñido hay días que ando súper buena para teñir todo yo no voy a enjuagar más que el rojo está muy invasivo el azul no tanto pero el rojo el rojo está muy invasivo no sé si alguien me ha preguntado algo más mide la cantidad de color con un palito de brocheta eso o un helado o con lo otro es con la misma toalla nova o con una servilleta meten y sacan y ahí van a ver la intensidad aproximadamente que les va a quedar esa es una buena la riche que hay una pregunta hola les quería hacer una consulta me compré un tiñalgodón color morado cada vez que tiño algo me quedan con los puntitos morados pero no sé a qué se debe intento disolverlo revolviéndolo pero igual ya eso es porque le falta disolverlo yo te recomiendo yo siempre he dicho que los colores lilas morados cuesta más que se disuelvan te recomiendo que cuando por ejemplo si lo estás disolviendo aquí disuelas muy bien y cuando vayas a echarlo donde quieras teñir lo pases por un colador por una panty por un sedazo los colores violetas morados les recomiendo eso ya vamos a abrirla y yo debería seguir enjuagándola pero la vamos a abrir y la voy a seguir enjuagando después ay que bonito para todo tengo que enjuagarlo más dejé todo manchado ya entonces ustedes la abren y ahora la vamos a voy a tirarle la última enjuagada ya para no manchar todo y no dejar todo necesito como un recipiente más grande pero bueno ya es lo que hay ya porque tengo como como que no me ocupo la bolera era muy grande bacán y ahora más agüita perdón switch ya lo hice que separara muchas veces ya esta bolera era como más grande parece que las otras que había tenido ahora sí ya para que quede bien enjuagada y la puedo ocupar para agrentar a chile bien es que quedó blanco, azul y rojo debería haber quedado el rojo abajo o en realidad lo mismo o no si uno hace hola marcelito se conectó marcelo ya ahora sí en algún momento podremos hacer los live como con una llave de agua ese es mi sueño con una pero con un desagüe así sería como mi sueño algo inventaremos inventaremos algo ya ahí a Tania te da gracias por la respuesta ahora sí ya ya le queda pero no le queda muy poco así que la vamos a mostrar y voy a limpiar un poco acá porque para variar tengo la escoba para mostrar nuestra polera que hicimos con plancha o sea marcando voy a dejar esto acá las las eh hendiduras con plancha y hicimos dos hacia dos sentidos ahí está recuerden que esto cuando se seca quedan más pago en los colores se aclaran un poquito se alcanza a ver ahí estamos para ir a alentar a Chile ahora uno debería poner así como una canción Chile no yo no voy a cantar porque canto muy mal ya me encantó querida muchas gracias por la respuesta súper qué bueno que les gustó una manera diferente de teñir ya siempre hacemos el típico espirar y todo esta es una manera diferente de de teñir sus poleras con dos colores podríamos haberle puesto tres colores cuatro colores los que ustedes quieran ya qué linda gracias súper qué bueno que les gustó qué bueno que los que nuevos que se conectaron bienvenidos a este tiña en casa que hacemos todos los jueves siete de la tarde normal hoy día horario especial por el partido de Chile y eso pues cualquier duda nos inscriben en nuestras redes sociales arroba anilnazmonblanc mi nombre para los que llegaron tarde es gabyrosi de repente me preguntan en el instagram arroba gabyrosi también me pueden hacer la pregunta que quieran y eso ahí está eso pues que gane Chile hoy día que nos vaya bien aprovechen de compartir con sus familiares con los que están en la casa y eso pues nos vemos la otra semana en otro tiña en casa próximo jueves un abrazo cuídense que es en la casa si puede y que gane Chile hoy día o no Switch eso tenemos toda la buena vida chau 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 Gracias por ver el video.